Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a instalar las extensiones de PHP que nos permitirán trabajar con Laravel de una forma sencilla, sin complicaciones. Para ello, vamos a abrir una terminal y en esta terminal vamos a ejecutar los comandos que nos permitirán instalar cada una de las extensiones. Entonces, entramos con modo superusuario y ahora escribimos apt install php 7.4 sin espacios, vean que es php 7.4. Eso es porque yo tengo la versión 7.4 y lo podemos comprobar de la siguiente manera, escribiendo php-v y acá podemos verificar cuál es. Si tú tienes, por ejemplo, la 7.2 o la 7.3, deja un mensaje aquí en el canal para que pueda brindarte los comandos necesarios. 7.4, entonces estamos en esta. Después indicamos el nombre de la extensión con un guión y si queremos instalar otra, entonces es php 7.4. Vamos a instalar la de MySQL. Presionamos Enter, nos indica que ya todo está instalado. Entonces, así es como hacemos este proceso. Ya tengo por aquí una lista de todas las extensiones que nos hacen falta, se las voy a compartir en la descripción. Ahora, una vez que agregamos todo esto, todas las extensiones, presionamos Enter y comenzará la instalación de todo lo que hemos escrito. Escrito. Ahora, en este momento ya está finalizando la instalación. Y solo es cuestión de esperar unos segundos para que aplique todos los cambios. A simple vista no se ve la repercusión, pero en cuanto estemos utilizando Laravel, entonces ya te podrás olvidar de esas complicaciones con el mvString, con otras extensiones que nos harían falta. Bien, hasta aquí llegamos en este video. En el siguiente video vamos a instalar Composer y después Laravel. ¡Gracias!